La verdad es que acá como intendente de la ciudad nos habíamos comprometido con los vecinos y con la planta sobre todo y la volvimos a ratificar en el periodo de la pandemia porque la actividad esencial y la producción de harina era clave. Aparte han incrementado sustancialmente la capacidad de producir en cantidad y en volumen. Eso implica básicamente que nosotros acá tenemos cerca de 64.000 toneladas procesadas desde el punto de vista del fraccionamiento de harina. Entonces acá son aproximadamente 6 cuadras de intervención en el barrio Roger Ballet. Eso significa obras de carácter estructural, desagües pluviales y a su vez pavimento urbano que permite la accesibilidad de los camiones. Esta es la gran queja de todos los vecinos del barrio porque no tenían una capacidad de provisión de un flujo y obviamente también el tema del semáforo que oportunamente se interpuso. Entonces, semáforización, el tema de desagües pluviales más el tema del pavimento urbano son obras estructurales que garantizan mejor calidad de vida para el barrio Roger Ballet. Y acá también nosotros ahora con SAMEP y con el programa más cerca, que es el programa Argentina HACE, nosotros estamos acá propiciando obras de desagües, de infraestructura de redes cloacales. Así que con eso también nosotros estamos mejorando sustancialmente cuestiones que eran pendientes, la Liguria y Roger Ballet que tienen que ver con desagües cloacales. Entonces, obras muy imprescindibles y a su vez con pavimento urbano y desagües pluviales. Esta obra la hacemos a través de la Dirección de Vialidad Urbana, de Vialidad Provincial. Son recursos provinciales, fondos del tesoro provincial que lo afectan directamente a Vialidad. Para estas obras que estamos haciendo, como estamos haciendo aquí en Resistencia, bueno, estamos haciendo simultáneamente en muchísimas localidades del interior, también obras de pavimento urbano, obras que transforman cada uno de los barrios, obras que tienen mucha... que los vecinos lo ven con... lo festejan mucho, les interesa mucho, puesto que les cambia la vida.